Hola mis estimados, hoy vamos a tener un nuevo Space Rant porque medio que lo había abandonado, no jamás abandonamos el Space Rant Vamos a hablar de cositas, algunas de las cuales me preguntaron ustedes y otras de las cuales me fueron ocurriendo Y otras que sucedieron estas semanas, por ejemplo como Star Hopper estuvimos viendo que ya empezaron a probarlo Vamos a hablar un poco de los motores del Raptor, de los ciclos continuos Que es uno de los tipos de motores que hay, de hecho es el primero que vuela con ese tipo de configuración Y vamos a hablar un poco de la misión de Artemis que es de la Luna y algo que dijo Elon Musk al respecto Bueno, la semana pasada tuvimos el primer salto, el primer hop de Star Hopper Star Hopper es este vehículo que prepara SpaceX en Texas, el cual, de hecho son dos que están preparados Uno en Texas y otro en Cabo Cañaveral, hay dos equipos al mismo tiempo compitiendo para hacer este tipo de vehículos Que van a utilizar los motores Raptor, que va a ser el motor de la Starship y de Big Fucking Rocket Como le habían puesto el Super Heavy que había mencionado en su momento SpaceX Le cambiaron el nombre para que quede un poquito más lindo Y son motores totalmente distintos y este primer salto demostró varias cosas Primero, al fin, al fin se muestra el primer cohete, aún más bien el primer motor cohete De metano, es decir que utiliza metano líquido, funcionando y además que es de ciclo completo cerrado ¿Esto qué significa? Bueno, son varias cosas Primero, estamos viendo algo nuevo por primera vez, lo cual está muy bueno, es emocionante Porque tenemos un tipo de motor cohete totalmente distinto a los que había hasta ahora Totalmente distinto, es una forma de decirlo, en realidad no es muy distinto a los más de motores cohetes Pero tiene ciertas cosas que permiten mayor eficiencia Que permiten que este cohete tenga un impulso específico más interesante Para los tipos de vuelos que tiene planteados, como la Luna y Marte Así es, sí, sí, ya también mencionó la Luna y eso es lo que yo decía antes sobre Elon Musk Que tiró, esto vamos a ver, lo tiro ahora como para comenzar el rant Tiró la idea de que nosotros podemos estar antes que la NASA en la Luna Ojo con eso Pero volvamos al Star Hopper Star Hopper hizo un primer intento fallido Que de hecho lo hicieron con streaming oficial y todo En el cual en el momento cero, el segundo cero Cuando se iniciaron los motores y empezó a salir el combustible Cancelaron automáticamente y se cortó todo Se llenó un montón de fuego de metano residual que se incendió Pero más allá de eso, y se venteó un poco Más allá de eso no pasó nada ¿Qué pasó? Bueno, había demasiada presión Demasiada presión diría demasiada potencia Sí, exactamente Cuando vos tenés un combustible súper congelado Y lo moves a temperatura ambiente y a presión ambiente Ese combustible se expande Se expande, genera muchísima presión Se libera toda esa energía Antes de entrar en ignición estoy hablando Cuando vos lo pasás de estado líquido a gaseoso Hay una expansión muy fuerte Y eso puede llegar a provocar un exceso de potencia Ese exceso de potencia puede llegar a superar la capacidad del motor Y por ende explotar alguna válvula, explotar a la bomba Y esto es lo interesante de los motores Y es por ahí una de las cosas más interesantes para contar sobre motores No es normal que alguien te hable mucho de motores cohete Es un tema muy interesante para aprender Para interesarse Obviamente hay toda una ingeniería detrás de esto Pero la cosa es así Cuando entra el combustible, sale del gran tanque de combustible El metano o el oxígeno Cualquiera de los dos combustibles o el oxidante Tenemos una bomba La bomba va a hacer que eleve la presión Y esa es la presión máxima del motor Puede que aparezca muy loco Como no es el fuego, la tobera La presión máxima no es la cámara de combustión No, la mayor presión de un motor cohete Está en la bomba Es el lugar donde se aceleró al máximo Ese combustible, ese gran caudal Se lo causa en un canal mucho más angosto A una presión altísima Está en el caso del Raptor Llega a más de 600 bares Con lo cual es una bestialidad Que tiene esa cámara de combustión Antes, es decir La cámara de combustión llega con menos presión ¿Por qué? Porque lo que tiene el Raptor Es que precocina todo Exactamente Tiene preburners Va tanto para el oxígeno Como para el metano Tiene sus propias mini cámaras de combustión Que aceleran y hacen funcionar la turbina Eso se vuelve a meter en la turbina Ya que es medio combustionado Y se mete en la cámara de combustión De ahí sale la tobera de incendiados Es decir, nosotros tenemos dos precombustionados Oxígeno, mucho oxígeno Con un poquito de metano Y mucho metano con un poquito de oxígeno Obviamente no son combustiones perfectas Y eso así precalentado Y casi plasma Se mete en la cámara de combustión Y ahí sale por el cohete Por eso se llama que es un ciclo cerrado Combinado Digamos, en los dos sentidos Se precocina Y se manda Lo que vemos habitualmente Un motor es que solamente se hace Con el combustible Para acelerar las turbinas En este caso Nada se desperdicia No hay ningún cañito Que sale hacia afuera Todo va a la cámara de combustión Del Raptor Obviamente Esto tiene un montón de ventajas Como les dije Pero tiene mucha presión En el primer intento del Raptor Como la temperatura ambiente Le dio unos graditos de más Y uno tiene el combustible Súper congelado Es decir, que se va a expandir Eso iba a provocar un pico de presión Ese pico de presión Iba a dar más potencia Y esa más potencia Podría llegar a superar los límites Del motor Raptor Si se superan los límites ¡Bum! Explosión de un motor Una cosa que uno no querría Para nada En un cohete Porque el Raptor En este caso Era uno solo Pero imaginen Cuando tenés 9 27 Juntos Ese si sería un problema Así que es uno de los casos Más interesantes De tener en cuenta Para tanto Super Heavy Como para el Starship final Ambos tienen una cantidad enorme De motores Raptor Si esto sucede Con las temperaturas Es decir Más vale que Obviamente cancelen Cuando las temperaturas ambiente No ayudan Ahora bien Por suerte Los sensores funcionan Y te indican Que la temperatura No es la correcta Que la presión Se está pasando Y cortan antes Obviamente En la medida Que se prueben Más estos motores Los límites de presión Van a ir aumentando Lo cual es interesante Porque bueno En un futuro Tendrían que poder Obtener en cualquier temperatura Incluso en el espacio exterior Si obviamente De eso se trata Pero van a arrancar En unos límites muy pequeños Eso hizo que El primer intento Falló Ok bueno Apagamos los motores Segundo intento Se hizo de noche Fue interesante Porque varias cámaras De streamers Que están tratando De capturar el momento De los primeros vuelos Y se llenó de humo Por todos lados Y casi ni se vio Pero es aquí Que si Se elevó Se puede llegar El problema es que La cámara Del observador de la cámara Obviamente Ante luz Estaba oscuridad De pronto tiene luz Se cerró un poco Y eso hizo que No tenga tanta iluminación No se vea el cohete El tacho de basura Que es básicamente Porque parece un cesto de basura Se elevó De los 10 metros Que tenían planificado De hecho se elevó El gimbal Trabajó Se movió Inclusive Se desplazó un poco Y volvió a aterrizar Bueno No habrá durado Más de 10 segundos Pero esos 10 segundos Demostraron Varias cosas El motor funciona Y puede elevar algo Sino que puede controlar La potencia Uno de los problemas Que tenés con un motor Muy potente Es que vos Abajo del 60% Empieza a ser caótica La forma en la cual Trabaja el motor No puede trabajar tan bien Tiene un rango de trabajo Que es el mejor El Raptor se lo bancó Un solo motor Imagínense con varios Puede llegar a ser más fácil Todavía de controlar O más difícil La verdad no lo sé Pero lo bueno Es que pudo hacerlo Fue el primer cohete Que se eleva Aunque sean solo 10 metros Con metano Si, si No se ha hecho Hasta ahora uno de esos Es el primero El incendio Que vino después Demuestra un poco También el tema De donde está trabajando Acá Elon Musk Fue un poquito Amarrete Vamos a decirlo Él tenía un plan De inversión En todo este lugar En Boca Chica En Texas Y no hizo la inversión Es decir De hecho El Estado ahora está diciendo Che Disculpa La FA Está diciendo Yo te autorice Para que vos Hacier un puerto espacial Acá Hiciste una plaquita De hormigón Y nada más Bueno Es un tema a discutir Las prioridades Obviamente Que tiene SpaceX Son distintas Y tienen que poner Presupuestos Lo que más importa Que en este caso Es hacer motores Raptor Y un cohete que huele Desde ya está clarísimo Que SpaceX Tiene perfectamente claro Cómo hacer que un cohete Despegue verticalmente Se mantenga en el aire Y vuelva a aterrizar Es algo que ya hicieron Con el Grasshopper Unos años atrás Y obviamente Lo están haciendo Cada vez que aterrizan Un Falcon 9 Como esta semana También había aterrizado La misión CRS-18 La cual Bueno Volvió con el Falcon 9 Como siempre Aterrizó perfecto Fue una imagen Fantástica La verdad Uno de esos vuelos Que uno dice Sí Así me gusta Desde el momento Que estoy grabando Este video En adelante Va a haber otro vuelo De Starhopper Que va a ser ya de 200 metros Y con desplazamiento lateral Muy claro Lo están terminando De hecho Hoy mismo Cuando estoy grabando Esto un martes Le pusieron Le están terminando De ponerle partes Al de acero inoxidable Recuerden Está construido Un acero inoxidable Esto no en aluminio No en otros componentes No hay nada compuesto Es acero inoxidable Y van a poner La cúpula Es decir La trompa Del cohete Aunque no sirva de mucho Porque va a estar apuntando Siempre para arriba Y nunca va a ejercer Presión aerodinámica Ni nada por el estilo En este modelo Al menos Hasta que empiece A hacer vuelos más altos Sí Esa es la idea Con Starhopper La idea es llegar Bastante más alto Que 200 metros Llegar inclusive A 20 kilómetros O algo por el estilo Con sus propios motores Y volver a aterrizar Tienen que probarlo todo Porque piensen Que Starship Que va a ser esto mismo Pero mucho más grande Escalado más grande Va a llevar mucha gente No dos personas Tres personas O carga solamente El plan es que lleve Cien personas Es decir Es una nave espacial Muy importante Que jamás se hizo En la historia de la humanidad Con lo cual Mejor que prueben mucho Antes de llegar a eso Pero ahí es donde Entra lo interesante Para que es para este rant El otro día Elon Musk tiró un tweet Diciendo que ellos Tal vez podrían llegar En 2021 a la luna Es decir Con Starship Y Super Heavy Alcanzar la órbita terrestre Y llevar una nave Hasta la luna Aterrizar en la luna Lunizar y volver Técnicamente Le da el cuero Al cohete Con su propio combustible Sin necesidad Ni un tipo de reabastecimiento Ni nada por el estilo Tiene la capacidad Primero porque Con Super Heavy Te ponen en órbita Y después Con lo que uno necesita Para el Delta B Para poder llegar a la luna No es mucho De hecho Es bastante conocido La ruta Estamos hablando Del 50 aniversario De la misión Apolo Sabemos perfectamente Cómo es el plan de viaje Y no necesita Desprenderse de partes Porque no tampoco Podría en este caso Como si hacía La misión Apolo Que va dejando pedacitos Que no necesitaba más No acaba de ir Y volver todo completo Es una presión interesante Hacia la NASA Que viene con algunos problemas Y es lo que voy a hablar En la segunda parte De este Space Rant Que tiene que ver Con Artemis Y a dónde Cuernos estamos yendo Bueno Artemis Es un plan Muy bonito en el nombre Muy bonito en la intención Pero hay un pequeño problema Yo ya hablé dos veces Al menos de este plan Y ahora voy a hablar De forma crítica El plan de ser Gateway Para poder ir a la luna No estaba mal Sin el plano original En el cual Se proyectaba una estación espacial Como si fuese La estación espacial internacional Actual Con módulos de todos los países Gigante Y con la posibilidad De ser casi un espacio puerto La versión Trump De esto Es una cosita muy pequeña Para poder llegar A unos tiempos de Trump Y el problema es Donald Trump Específicamente ¿Por qué lo digo? Porque está priorizando Su renombre Por sobre la misión Y eso es un problema Muy grande Si bien John Fitzgerald Kennedy Cuando propuso Llegar a la luna Antes del fin de la década Él estaba en los comienzos De los 60 Se logró A fines de los 60 Él ni siquiera Ya era presidente Estaba muerto Le habían abierto los sesos Con un disparo Y más allá De ese pequeño detalle Probablemente Él tampoco iba a ser presidente Para esa época Que estaba planeado Antes del fin de la década En el caso de Trump Es antes del fin de su gestión Considerando que fuese reelecto Entonces Que es muy probable Que sea reelecto Por los números Que tiene actualmente Entonces Él está suspeditando Que su gestión Tenga un hombre O una mujer En la luna Bien Interesante Él quiere para él Muy A ver Es muy De líder trasermundista El querer él Poner su nombre en todo Y estar él Y no el país Porque además Estados Unidos en particular Son de reconocerlo Muchos de los anteriores Uno no deja de ser nunca presidente De hecho No puede volver a ejercer Pero siempre se le lleva El título de presidente Y tiene escolta Y todo En este caso Sería una ridiculez Querer acelerar Un proyecto semejante Cuando la NASA No tiene ni un solo vuelo Del SLS De hecho Vean SpaceX ya está haciendo saltos Con el Star Hopper El SLS Todavía no ha volado Ni una sola misión De prueba Muy probablemente Jeff Bezos Logre meter Su nuevo escuete New Glenn En órbita Antes que el SLS Super Heavy Seguramente lo vamos a ver También antes que el SLS Y el SLS Se volvió a atrasar Es decir El primer vuelo Estaba atrasado Básicamente Reducir Gateway A una cosita ínfima Para llegar rápido a la Luna Es una de esas cosas Que uno dice Realmente va a servir Si llegara a suceder Porque esto El plan Recuerden es 2024 2024 a la Luna Buenísimo Llevamos a una mujer a la Luna Genial Y si SpaceX Llega en 2021 O 2022 O 2023 Es decir Hay un montón de años Previos en los cuales Cualquier empresa privada Puede llegar Estas mismas semanas La India lanzó Su primera misión Con un cohete Que es bastante pequeño No está muy potente Pero más allá de eso Se ve grande Pero les juro No es muy grande De hecho La sonda Que están enviando A Chandrayaan 2 Que están enviando A la Luna Al polo sur De la Luna Más específicamente No puede Con su propia propulsión Porque lo que está En órbita En este momento Es pequeñito De hecho Porque no tienen Mucha capacidad De poner algo en órbita Sin embargo Van a utilizar La órbita terrestre Para alargar cada vez más Su propia órbita Y ser capturado Por la órbita lunar Método utilizado También por Berejet Que fue la sonda israelí La India está llegando A la Luna ¿Me entienden? El plan es China ya está En la Luna India está llegando A la Luna Israel llegó A la Luna Es decir Y la NASA Está en un invaso Muy extraño Muy loco Ya Blue Origin Mostró cuál era su plan Para poder poner algo En la Luna Que no depende De Gateway Vale aclarar esto La nave Que yo había propuesto Son unos meses No depende de Gateway Lo que está proponiendo SpaceX Tampoco Nada de lo que es privado Depende de Gateway Porque no se puede depender De Gateway Que no existe Cuando digo no existe Me estoy refiriendo En particular A que el plan está Re verde Completamente verde ¿Cómo vas a preparar Toda una misión Todo lo demás De la misión Cuando la NASA Ni siquiera tiene avanzada A esa parte Y está apurando A los contratistas Vamos Hagamos algo ya Hagamos algo ya Ese tipo de trabajo Es muy al estilo Empresa privada Por decirlo Pero No es la forma En la cual después La NASA termina haciendo las cosas En la cual se adiciona Mucho tiempo Así que muy probablemente Ese 2024 de Trump Sea más 2028 Que era la primera fecha Que había dicho Trump Ahora Trump es inestable Ya ha dicho Que para qué estamos Gastando tiempo y dinero En la Luna Vamos a Marte En medio de haber dicho Que vamos a ir a la Luna ¿Es medio loco? Si Es medio loco Es inestable Por supuesto De hecho ya se sabe No hay ninguna novedad ahí Con lo cual No se sabe bien Para dónde va el plan de la NASA Y tal vez tengamos que confiar Un poquito más En los planes privados Que Claro Algunos dicen Pero van a privatizar la Luna Si chicos Lo siento mucho La exploración espacial Va a depender de quién Tenga el dinero Para hacerlo No vamos a tener Nosotros la posibilidad Tan fácil De ir a la Luna Lamentablemente Esperemos que sí Pero en nuestras vidas Tal vez vamos a ver más gente Tal vez no a Gente común Sino a gente siempre De un nivel Preparado Para misiones espaciales Como un astronauta Pero Tal vez si el plan de SpaceX Con Starship Prospera Podríamos llegar a ver Algo un poco más Popular A la Luna No creo que sean Los presupuestos Manejables Por lo mundano Y la Luna Espero que no siga Haciendo esquivas Para la NASA La NASA Está haciendo Tiene tantos esfuerzos Al mismo tiempo Tantas misiones Al mismo tiempo Que son de las más interesantes De los científicos En lo cual Ninguna de las empresas privadas Se mete Porque No es dinero Obviamente Ningún esfuerzo científico Y que ayude a la humanidad Se va a meter A una empresa privada Porque a las empresas privadas No les interesa ayudar Mucho a la humanidad Aunque un poco Si lo digan O lucen de discurso Si, tenemos que salvar al planeta Tenemos que explorar El resto del sistema solar Si, si Pero no hay misiones privadas Para exploración Hay misiones privadas Para sacar recursos Para poder expandirse Está bien Es el rol que cumple Por ende A veces Se discute esto mismo Si tiene sentido Que la NASA Envía a estrellas Solo para clavar una bandera Y no para hacer algo Más viable A futuro Si que tenga algún tipo De coherencia A futuro De expansión Colonización En lo que fuere Algo que si Están en el plan De SpaceX Y Blue Origin Y muy probablemente Del lado de los chinos Que también quieren llegar A la Luna Obviamente No es un plan Oculto Nada más que ellos Apuntan después De 2030 Son precavidos Y tampoco van a estar Teniendo fracasos No les conviene A un gobierno comunista Tener fracasos públicos No es nada bueno Y no quieren Que muera un astronauta Un taikonauta Como se llaman Los astronautas chinos Así que Ese es el panorama Estoy tomando Con más pinzas Artemis Estoy tomando Con más seriedad Los proyectos privados Y no ha demostrado La NASA todavía Una cosa Que uno diga Ok esto está realmente Encaminado De hecho hasta que No vuele el SLS Y le estoy exigiendo Que vuele el SLS Para ser creíble No sé si podemos Confiar en que eso Va a funcionar Más con los costos Que tiene Ahora si la NASA Hace un vuelco 180 grados ahí Y dice No 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 Chao SLS Boeing Vos quedate haciendo Capsulitas No servís para más nada Y se pone a trabajar Con los privados Tal vez Tal vez ahí si veamos Algo Un poquito más serio La Orion Está ahí Es la gran cápsula Que no sabemos Si algún día Va a volar En modo profesional En serio Con astronautas Y mientras tenemos Starliner Y la Dragon Ahí esperando Bueno mi turno Hola yo estoy acá Podría llevar astronautas Tranquilamente Esperemos que Alguno de todos Eso funcione Para el próximo Space Run Quiero hablar En particular De motores alternativos No solamente Los motores Como hablé hoy Del Raptor De ciclo completo Ciclo cerrado Sino que además Quiero hablar de motores Como motores de iones Motores atómicos Y demás Que tal vez sean Los métodos de transporte Que utilizaremos A futuro Para llegar No solamente a Marte Que se puede llegar Con combustible Tradicional Pero para llegar rápido A veces es mejor Tener algo mucho más rápido Inclusive en este momento Tenemos la Solar Sail 2 En órbita Así probando Demostrando Que funciona Con una vela mucho más grande Y es una vela solar Totalmente distinta A lo que se utiliza En cualquier otra nave espacial Así que creo que vale Mucho la pena Hacer un Space Rant Comentándoles un poco Cada una de las opciones Que hay Y tengo otro Que es el que también Estoy preparando Hace bastante Juntando información De todas las demás Empresas alternativas Que no son SpaceX Ni Blue Origin Sino que son Todas las otras que hay Como PLDR Space Como PLDR Suborbital Hay un montón De pequeñitas empresas O grupos de gente Haciendo cohetes De hecho China Es una de las que más Está poniendo las pilas En este sentido Y haciendo un montón De cohetes alternativos ¿Por qué? Porque políticamente No pueden transportar Clientes afuera de China En sus cohetes militares Pero si lo pueden hacer Desde cohetes privados Entonces están poniendo Todo el conocimiento De lo público En lo privado Privado en China Es algo Entre comillas Vale aclarar Para competir La SpaceX De uno a uno Así que vamos a ver Muchas novedades Del espacio En los próximos meses Y años Seguimos en el próximo Space Rant ¡Gracias!